Amor Amor Se siente un la 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 Amor cuando me llamas señorita Dije que tú ya no lo necesitas Pero cada toque es la 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 Es de la 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 Amor no debería ver Amor cuando me llamas señorita Dije que tú ya no lo necesitas Pero cada toque es la 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 Es de la 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 Amor no debería Pero sigo yendo por ti Dentro del hotel Hay cosas que no cambiaron Dices somos friends Pero amigos no se pueden La 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 Solo te pido no me dejes caer Tu labios me desvisten Oh compasión Tu beso es mortal No pares no Amor cuando me llamas señorita Dije que tú ya no lo necesitas Pero cada toque es la 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 Es de la 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 Amor no debería ver Amor cuando me llamas señorita Dije que tú ya no lo necesitas Dije que tú ya no lo necesitas Pero cada toque es la 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 Es de la 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 Amor no debería Pero sigo yendo por ti Todo el tiempo viniendo por ti Espero signifique para ti Llámame y vendré a sentir Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video